de que lo que llevamos de año llevan más de 13.000 inmigrantes que han llegado a las Islas Canarias y al parecer se están disparando todas las alarmas. Carlos, después de lo que pasó en octubre del año pasado, que fue una invasión brutal de inmigrantes de las Islas, ahora otra invasión, ¿qué es lo que está pasando en las Islas Canarias? El turismo directamente lo están destruyendo, la gente allí no puede vivir porque la inseguridad es brutal y el gobierno, ni el gobierno autonómico, ni nacional, ni las autoridades locales hacen absolutamente nada para defender los derechos de los canarios. ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que no pintamos nada internacionalmente, que Marruecos no nos tiene ningún respeto y que nuestra política de contención de la inmigración ilegal, ahora que ellos están diciendo que no se puede utilizar este término, ¿y cómo le llamamos? O sea, cuando tú entras ilegalmente, ¿cómo les llamamos legales? Pues la entrada de inmigración ilegal cuenta en estos momentos con un tobogán en España porque no se está haciendo nada por controlarla y por frenarla. O sea, aquí hay una medida que es muy simple, dice la gente, no vas a dejar un cayuco en mitad, no les vas a dejar morir. Yo no estoy planteando que se les deje morir, lo que estoy planteando es que se persiga con fragatas o con el barco que sea necesario al barco lanzadera de la mafia que los trae hasta aquí. Si la gente mira un poquito el mapa se dará cuenta de que el principal foco del cual están llegando en estos momentos no es Marruecos, por Marruecos pasan algunos, pero los famosos cayucos pateras que están llegando a Canarias salen desde la costa africana y recorren más de 100 kilómetros, muchas veces 140, 150 kilómetros por mar. ¿Alguien se puede creer que eso se hace en un cayuco en una patera? Eso es impensable. Los hace una barca lanzadera, un barco, un barco potente de la mafia que arrastra ese cayuco. De hecho, hay imágenes ya tomadas y se ha visto perfectamente. Y cuando están muy cerca de la costa canaria, antes de entrar ya en costa española, lo que hacen es bajarse desde el barco, los inmigrantes los montan en el cayuco y nos sueltan el cayuco. ¿Vale? Perfecto. El primero te lo pueden colar. ¿Vale? Evidentemente nosotros tenemos firmados nuestros acuerdos de defensa de derechos fundamentales y no podemos dejar que un barco con 50 o 60 personas se quede ahí muriéndose. ¿Vale? Perfecto. Tenemos firmados esos acuerdos y además los respaldamos, cogemos a esa gente y evidentemente los tramitamos como extranjeros ilegales que son. ¿Vale? Pero automáticamente nuestros barcos pueden salir a perseguir al barco de la mafia, ¿no? Estaremos todos de acuerdo. ¿Vale? Y les das el alto y les dices que se tienen que entregar. Y si no se entregan, procedes a hacer lo que hacen los países serios, que es hundir el barco. Lo estoy diciendo así de claro. Bueno, el primer barco te llegará con un cayuco de 50 o 60 personas. Te puedo asegurar, Jesús Ángel, que el segundo no llega. El segundo no llega. Porque si la mafia ve que cada vez que tiene que traer un cayuco de 50 o 60 personas pierde un barco, te puedo asegurar que aquí no vuelve nadie. Entonces no estaríamos hablando de 13.000 personas. Estaríamos hablando de que la entrada de cayucos con ilegales es de 60 personas. Bueno, esto es lo que hace un país que se cree la defensa de sus fronteras y que se cree la ley. El resto es lo que hace el Partido Socialista y Podemos.